Cuando andamos en auto, o en bici, o caminamos, siempre nos cruzamos con otros que circulan por los mismos lugares que nosotros. Por eso, es importante que estemos atentos a lo que ocurre alrededor nuestro, para evitar accidentes. El peatón rural Por la ruta transitan distintos tipos de vehículos. Autos particulares, ómnibus, camiones, tractores, motos y bicicletas. Algunos llevan personas, otros llevan toda clase de productos, por distintos caminos, uniendo unos lugares con otros, conectando a todo el país. En ruta, las velocidades son mayores que en la ciudad. Por eso, es importante que al caminar por ella, lo hagamos en sentido contrario a como vienen los vehículos. Y lo más alejado posible del camino. Si vamos en grupo, lo mejor es ir uno detrás del otro, en fila india, y siempre teniendo cuidado de no acercarnos a la zona por donde circulan los autos. Con poca luz, es difícil que nos destaquemos. Por eso, es importante utilizar una linterna encendida y elementos luminosos que nos hagan brillar en la oscuridad. Si necesitamos cruzar, es importante mirar hacia ambos lados de la ruta para asegurarnos de que no se acerca ningún auto. Siempre evitar hacerlo en zonas de curva. Y si hay, utilizar los puentes peatonales. Entonces recordá, cuando camines por la ruta, hacelo siempre alejado de los autos y en sentido contrario. Usa ropa de colores claros y algún elemento luminoso si es de noche. Y cruza siempre en las partes rectas de la ruta. ¡Gracias!